yo yo que más mi ñaño mi ñaña buenos días buenas tardes buenas noches espero que todo el mundo esté bien todo 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 mi gente esté bien mi ñaño mi ñaña whatsapp el barito un rey yo qué pena lastimosamente el cantante de salsa héctor tricochi falleció tenía muchos problemas porque ha sido operado tres veces el corazón abierto en colombia prevista y ante nueva york lastimosamente falleció un gran salsero un gran artista él siempre fue recordado por su éxito lobo que mástico pero el copín pín él se llamaba héctor no el tricochi al victorio más conocido como héctor tricochi gran artista él nació el 29 de julio de 1955 en 1981 dejó su voz registrada con la orquesta cabala liderada por el artista Mike Cora fue un gran artista dejó su huellas trabajó con sinónimo sinónimo de perdón de artista de la música de salsa un género que no pasa de moda lastimosamente no han salido más artistas o la vieja guardia no ha trabajado como otro artista como el género urbano al regletón me entiende pero dejó su huella de los grandes éxitos mi gente mismo ha sentido pésame para todos sus familiares para todos sus amigos más allegados la salsa está de luto que en paz descanse héctor tricochi mi gente bendiciones a todos se me cuida no 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 no